La culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía La culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía La culpa no era mía, ni donde estaba ni como vestía Y la culpa era mía, ni donde usaba un cambrisco El signo de Nillico, no fue un cambrisco El signo de Nillico, no fue un cambrisco El Estado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días El Estado de los Santos de los Santos de los Últimos Días El Estado de los Santos de los Últimos Días El Estado de los Santos de los Últimos Días El Estado 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 de los Últimos Días